Hola a todos, os voy a contar lo que me ha pasado, para ver si me podéis ayudar, porque yo no sé lo que son entonces, bueno, si me podéis ayudar y vosotros lo sabéis, mejor que mejor, porque no sé lo que he visto, no sé si es algo bueno, si es algo malo, si tiene algo que ver o no el caso es que os voy a contar lo que me ha pasado con las gallinas yo estaba limpiando al gallinero, porque ahora lo limpio más frecuentemente, precisamente por lo que me ha pasado y claro, vosotros sabéis que, bueno, estábamos muy liados, mi padre está a aceitunas nosotros estábamos con el ganado para caer para allá, vengo, suelto las gallinas, me voy a hacer otras cosas entonces, no le he prestado mucha atención estos días al gallinero y el otro día, vine y me puse a limpiarlo, a sacar todo, a sacar toda la paja, todo lo que tiene sucio limpiar los comederos y todo eso, a limpiar el gallinero, ¿no? y me di cuenta, o sea, levanté el ponedero de madera que les hice, para sacar de ojo todo lo que había y estaba lleno de miles de bichos, que os lo voy a enseñar ahora, porque todavía hay entonces son bichos que, el gallo, ¿os acordáis de aquel gallo que estaba malo? al final se me murió y he dicho, a ver si es que estos bichos son los que me mataron a mí al gallo yo pensando que el gallo a lo mejor es que le, yo que sé, que le hubieran picoteado a los otros o algo y no, y a lo mejor es que el gallo estaba bien, pero estos bichos lo debilitaron y se lo cargaron entonces, os lo voy a enseñar ahora, pero ¿sabéis qué es lo que más me extraña? que claro, a ver, yo vi esos bichos y dije, ostras, me acaban con las gallinas porque no sé lo que son, son como gris, son como, si fueran ácaros, pero grandes, grises y son como, tienen un gris, pero son como transparentes, es una cosa súper rara y son súper rápidos entonces yo dije, ostras, estos son bichos que me pueden acabar con las gallinas, ¿no? que son, son como parásitos, pero no sé lo que son a ver si alguno de vosotros sabe lo que son entonces cogí, saqué todo, ¿no? saqué comederos, bebederos, los poneros, los saqué todos, los limpié y lo desinfecté con agua y lejía, ¿no? con desinfectante de toda la vida entonces, limpié todo y todo lo desinfecté y tuve las gallinas sueltas hasta que se secó bien seco les puse los comederos, los ponederos, todo limpio todo otra vez y todo bien desinfectado y limpio el caso es que hoy, he ido a mirar y otra vez están los bichos ahí entonces digo, ¿esto qué es? no hay tantos, es verdad, no hay tantos porque me habré cargado un montón, pero no sé lo que son y no sé cómo quitarlos, no sé si son ácaros, no tengo ni idea de lo que son pero es que yo creo que a lo mejor son esos los que me acabaron con el gallo no tengo ni idea y claro, yo lo que quiero es que no haya esos bichos porque piojos no son porque a los piojos, los piojos son muy pequeños y los piojos sí que los he visto yo y sí sé cómo son los piojos garrapatas y eso tampoco son, obviamente porque estoy hasta la saciedad de ver garrapatas, pulgas y todo entonces no sé si son, no sé si es algún ácaro que yo no conozco a lo mejor no es nada malo, pero no tengo ni idea quita aquí Perla lo que me faltaba ya, que te infectaras tú entonces, mirar pa' aquí es donde están a ver si yo soy capaz de enseñaros alguno mirar, es que los cabritos se esconden pa' aquí ahí voy a moverlo con un palo a ver si salen a ver si salen pa' aquí pa' aquí están metidos ¿no veis ese? ¿lo habéis visto ahí? mirad, ¿lo veis? ahí está ¿veis cómo se mueve? ¿los veis ahí? ¿los veis, no? esos bichos, esos había miles miles, pero miles aquí debajo y se meten pa' ahí y pa' aquí tiene que haber más seguro segurísimo ¿los habéis visto, no? son como grises transparentes son como si fueran transparentes a ver si vemos pa' aquí más es que claro los he rodeado bien se meten por estas grietas por las grietas de los bloques por aquí es por donde se es por donde se meten los cabritos de ellos y había un montón y se meten ¿lo habéis visto cómo se meten, no? ese no es uno no pa' aquí tiene que haber más seguro ¿no veis? ahí hay más ¿lo veis ahí? ¿lo veis? miradlo ese bicho ese bicho ese bicho no es como se esconden son escurricos ¿lo veis, lo veis, no? pues que sepáis que hay más lo que pasa es que los cabritos de ellos se esconden y el otro día cuando levanté el ponedero que fue cuando los vi la primera vez estaba lleno estaba lleno de esos bichos pero lleno o sea, se veía el suelo gris y todos correteando o sea, estaba lleno lleno, lleno ahora no hay tantos ahora hay algunos un puño de ellos pero no hay tantos y... pero aún así no se han muerto todos o sea, que es que no sé no sé si estos son malos o buenos o qué y digo a lo mejor es que el gallo me lo mataron estos bichos y yo no me he dado cuenta porque yo si los piojos y eso sí los conozco pero yo estos no los había visto no sé si son buenos a lo mejor no tienen nada que ver pero bueno como yo no lo sé a ver si alguno de vosotros me podía ayudar y sabéis si estos bichos son buenos o malos son ácaros o qué son mira, ¿para qué se me están metiendo las gallinas a comer ahora? es que claro, digo no sé qué hacer vamos, lo voy a limpiar otra vez y le echaré a esa parte otra vez agua con lejía para ver si los acabo de matar pero es que es rarísimo vamos, que es que no se mueren y es que encima ¿sabéis qué pasa? ¿qué es eso? que se meten por las grietas de los bloques entonces claro los que están ahí metidos pero de todas maneras es que le di por las paredes y le di por todos lados o sea que es que no sé son escurridizos pero vamos, exagerados así que nada voy a acabar de limpiar el gallinero le voy a echar otra vez a esa zona porque es que es por ahí por donde se meten ya lo habéis visto entonces le apuntaré bien a la rendija a las líneas de los bloques a ver si los mato porque a ver que no sé si son malos pero yo qué sé tampoco me gusta claro, yo los vi y dije ostras, estos me han cargado al gallo pero el gallo se me murió y yo no sabía lo que era y el resto de gallinas está bien pero imaginaos que se me mueren más gallinas yo espero que no así que no sé si son buenos malos o que son que a lo mejor son bichos que no tienen nada que ver con las gallinas pero me da igual es que no sé yo por si acaso los he quitado y no sé por qué me da que no es nada bueno o sea que a lo mejor no son nada y por eso os lo estoy enseñando para ver si alguno de vosotros me podéis decir si alguien los conoce o si alguien los ha tenido porque yo por ejemplo los piojos sí que los conozco esos piojos no son los piojos son mucho más pequeños además que una vez no sé si os lo conté en otro gallinero que yo tenía entré y me acerqué a una caja que tenía colgando y se me llenó todo el hombro de piojos que era verano además tiene una camiseta amarilla y cuando hice así vi todo esto como moverse y dije madre madre me duché aquel día tres veces por lo menos así que nada que a ver si yo que sé a ver si alguien sabe qué son esos bichos y si son malos si me podéis decir algo alguna acaricida o algo para quitarlos y matarlos porque si no me van a cargar las gallinas pues nada voy a ver si acabo de limpiar el gallinero y nada venga nos vemos